Gracias por ver el video. Primero que todo, pues agradecerle a Pablo, que no es la primera vez que me invitan y pues de parte del Consejo de Diseño Contemporáneo, como siento, pues para nosotros es muy satisfactorio poder compartir acá en la Academia. Quiero disculpar a Karina Salguero, que ella me va a acompañar esta noche de manera compartida, pero bueno, por motivos laborales no nos va a poder acompañar. Entonces, pues voy a estar yo suelos. Esta exposición para mí fue como un reto porque al principio no tenía nada de información y después era muchísima de información que obtuve. Entonces, espero no ser muy desarticulado, traté de ordenar las ideas no suficientemente estructuradas. Lo que hice fue titular la conferencia de hoy, un sketch sobre la historia del diseño gráfico en Costa Rica, que es casi el nombre que todas las exposiciones al diseño gráfico representamos en un museo el año pasado. Que se llamó Loring Ibsun, breves anotaciones sobre la historia del diseño gráfico en Costa Rica. Y yo quería desde el título que se entendiera, que era como muy redundante, esa cuestión breve, pero eran breves anotaciones. Era apenas como un sketch de un sketch, porque la realidad fue como una pincelada por lo que fue la historia del diseño gráfico en nuestro país. Para contarles un poco cómo inició el proyecto, bueno, lo que estructuré la charla de hoy fue como más o menos cómo se fue construyendo la exposición y cuáles fueron los resultados, tanto de la investigación como los resultados expositivos y cómo se armó eso. Supongo que al final tendremos como un espacio para conversar un poco, pero si en algún momento alguien quiere levantar la mano e interrumpirme, sientas en libertad total de hacerlo, porque además eso, como somos pocos, de repente lo podemos hacer más como una conversación. Bueno, ocurrieron dos factores el año pasado. Uno, es que los diseñadores gráficos ya llevaban repetidas veces diciéndonos al museo que por qué no organizamos una exposición de diseño gráfico. Si bien es cierto que el museo ha tenido exposiciones que tienen que ver con diseño, y algunas con diseño gráfico, no había elaborado todavía ninguna que tuviera que ver con la historia de él. Entonces, bueno, decidimos que era un buen momento, eso por un lado, y por otro lado se nos acercó la gente de comunidad, que son las comunidades de empresas de comunicación de Costa Rica, que son todos estos quienes velan por las agencias de comunicación. Desde hace ya bastantes años, el trabajo que han hecho se ha evolucionado, por decirlo así, antes se dedican sobre todo a la publicidad, ahora ya agrupan a las agencias de comunicación en general. Entonces ellos se acercaron al museo, nos dijeron que iban a cumplir 60 años y que tenían interés en elaborar una exposición. Ellos no sabían una exposición de qué, pero ellos querían hacer una exposición. Entonces nosotros dijimos, bueno, nosotros tenemos interés justamente en este momento de hacer una exposición de diseño gráfico, porque no tuvimos esfuerzos y pues de repente vamos a ver qué sale. Lo que nosotros, ellos no sabían qué querían exactamente, de repente querían mostrar como las habilidades creativas de las personas que trabajan dentro de las agencias, y eso lo tenían ellos muy claro, y nosotros lo que teníamos muy claro es que no queríamos mostrar los trabajos que han sido galardonados a través de los premios, porque si no se iba a conseguir, se iba a terminar siendo una exposición de los premios de publicidad en Costa Rica y no le veíamos demasiado sentido porque eso ya se muestran acá. Entonces decidimos lanzar una convocatoria desde el museo, que era una convocatoria semiabierta, porque solo podían participar aquellas personas que trabajaban en agencias de comunicación aliadas o afiliadas, perdón, a comunidad. Y el concurso consistió en que nos interesaba mostrar todas las destrezas creativas, por decirlo así, desde el punto de vista del diseño gráfico, la publicidad, el mercadeo, las relaciones públicas, siempre ligadas a la parte visual, de estas personas, o sea, trabajos que no fueran por encargo. Lo que nos interesaba era como la parte del diseño gráfico, pero desde el diseñador en sí, no cuando son trabajos por petición de un cliente. Yo sí ya por lo menos con eso teníamos algo claro. Para mí, al principio, pensé que iba a ser una exposición no solo muy bonita, sino muy fácil en el sentido de recopilar información. Porque yo dije, bueno, si es una exposición histórica, más bien va a haber información de su obra. Y lo que hice fue como, desde el punto de vista metodológico, metodológico, armar una investigación, lo que hice fue como establecer tres grandes fuentes de información, las cuales yo suponía que iban a ser bastante, iban a tener muchísima información. Lo primero era la Biblioteca Nacional, por la cantidad de información gráfica que ellos recopilan. En segundo lugar, las universidades, sobre todo la Universidad Nacional, la Universidad de Costa Rica, y la Universidad Veritas, que son como las que tienen más tiempo en el mercado, impartiendo carreras de diseño. Y lógicamente, las agencias de comunicación, porque ahí es justamente donde se archiva toda la memoria histórica, gráfica de nuestro país, desde el punto de vista del mercado. En la Biblioteca Nacional, lo primero que me encontré fueron periódicos, periódicos de este tipo, que datan desde principios mediados de 1800 hasta la actualidad. Entonces ahí lo que podía ver, eran como trabajos, sobre todo, llegados a la publicidad, no necesariamente a otra cosa, sino era una cuestión meramente publicitaria. Me encontré un libro que era una fotocopia de una fotocopia de una fotocopia que alguien me prestó, donde tenía información como muy puntual, y lo primero que decía es que en 1830 se imprime el primer anuncio volante en Costa Rica. Bueno, ya por lo menos eso fue un punto inicial para la exposición. Lo que pasa es que en la Biblioteca Nacional, con este tipo de periódicos, por un lado, me facilitaba mucho este tipo de información, pero estaba bajando por fuera todo lo que nos incluye en el periódico. Los estudiantes de diseño y gráficos saben de qué tipo de aplicación me refiero. Entonces, cuando ya agoté todas las fuentes gráficas de investigación en la Biblioteca Nacional, pasé a las universidades. Y ahí me llevé la gran sorpresa de que encontré dos cosas, sobre todo, artículos de investigación, que algunos estaban ligados a la publicidad, prácticamente no había nada de diseño gráfico, o lo otro que había eran tesis, también muchas de publicidad, ligadas más que todo a contar la parte más anecdótica. Por un lado, eran cosas más anecdóticas de la publicidad en el país, o estudios que se hicieron desde afuera, para hacer comparaciones un poco con lo que tenemos en Costa Rica. Pero no me servía nada, así como muy sustancial, porque todo era siempre desde el punto de vista de la publicidad. Y cuando acudí a las fuentes de diseño gráfico, la mayoría de lo que hay son trabajos que tienen que ver con imagen corporativa, y sobre todo son investigaciones visuales. O sea, elaborar una imagen corporativa a partir de una necesidad del cliente, y la bibliografía o la fuente bibliográfica, lo que se requieren es sobre todo, casi siempre, los mismos autores. Y entonces eso como que tampoco me hablaba nada específicamente de Costa Rica, sino que no vinieran fuentes que vienen de Europa, y de aquí se retoma para producir un trabajo gráfico. Entonces, lamentablemente, lo que encontré desde la academia no era suficiente para elaborar, digamos, parte de la historia del diseño gráfico de nuestro país. Alotar esta fuente, van a disculpar porque me robé, hice un ejercicio para la presentación que me robé, imágenes de Google, entonces, por ejemplo, puse imagen corporativa, y la primera imagen que apareció fue la que puse. Entonces, cuando encuentre imágenes de internet, es específicamente la primera, por lo tanto, no son imágenes buenas. Cuando ya agoté entonces la fuente de la Biblioteca Nacional y de las universidades, pasé a las agencias de comunicación, lo que había estado sumamente ilusionado, porque supuse que cuando llegara a las agencias me iba a encontrar archivos que ataban desde 1920 hasta el día de hoy, lo cual fue terriblemente decepcionante porque no existe. Las agencias, y no quiero hablar mal del trabajo que hacen, pero desde el punto de vista de la investigación y la documentación, a ellos no les interesa nada. Entonces, uno cuando entra a una agencia grande, lo que se encuentra es prácticamente esto mismo, que es cuando uno abre un sitio web de ellos, y lo que lo reciben a uno es con la cantidad de premios que han ganado a través de los años. Y es muy simpático porque es así como la pared llena de trofeos de premios de publicidad, pero no dice nada. La verdad, si uno le pregunta a las personas que trabajan ahí, le dicen, sí, claro, este específicamente es de 1993 y lo grabamos con un anuncio de galleta soda. Ok, genial. Usted podría enseñar todos los documentos que tiene de ese anuncio. No, no los tenemos. Bueno, tiene fotografías, archivos, algo, algún recorte de periódico. No, nada de eso se guarda. Y nosotros, ¿todos tienen el premio? Sí, porque es lo que a nosotros nos interesa. Y yo, ok, bueno, se vale. Se vale para ellos, para mí no me valía nada. Y entonces fue como sumamente decepcionante, por decirlo así, porque yo dije, claro, ahora voy a hacer una de, tengo que hacer una exposición y no sé qué voy a mostrar. Por lo menos de la parte histórica no sé porque no tengo información ni en las universidades, ni en la biblioteca, ni en las agencias de comunicación. Entonces yo dije, bueno, tiene que existir información y no la tiene. Entonces, agotado todo esto, pues digo, no tengo ni idea de qué voy a hacer. Entonces hablamos con la gente de comunidad y les dijimos, claro, tenemos un problema. Ya tenemos pautada la, ya tenemos agendada la exposición, pero la exposición no tiene, de momento, ningún contenido histórico. Teníamos ya la parte del concurso, por eso que en algún momento nos iba a llegar la información, podíamos hacer una selección, pero el concurso lo que iba a hacer era con mostrar apenas una parte, de lo que los diseñadores están haciendo actualmente, además de por cuenta propia, no por encargo. Ya teníamos una idea de otras cosas que íbamos a mostrar, pero no teníamos nada de historia que exponer, siendo una exposición de historia. Entonces, hablamos con la gente de comunidad y les dijimos, necesitamos que ustedes nos ayuden de alguna manera con las agencias, porque algo tiene que existir. Porque un pretexto que tienen las agencias es que ya no guardan archivos porque se pasaron de edificio y a la hora de pasarse el edificio y las cajas se perdieron o quedan guardadas en una bodega y no se sabe exactamente dónde puede estar porque el gobierno es muy grande o quedaron guardadas en la casa de fulano y resulta que fulano, que era el director arquitectivo, ya no trabaja acá, entonces ya no tienen acceso, etcétera y etcétera y son como pretextos, por decirlo así, que ponen para justificar su poco interés por la documentación. Lo cual, como digo, es una cuestión que si a ellos no les interesa documentar, pues es como su línea de trabajo. Para nosotros es lo que nos interesaba para mostrar esto en la exposición. Entonces, empezamos a hablar con gente de las agencias a través de contactos que hicimos en Comuniano, como nosotros obviamente tienen mapeadas todas las agencias, empezamos a tener entrevistas con personas que ya tuvieron bastante spoiler, por decirlo así, o bastantes años de trabajar en agencia para que nos contaran y a partir de la memoria viva empezar a recolectar información. Lo primero que, bueno, con la primera persona que nos entrevistamos, que se suponía que era uno de los grandes, grandes, grandes y viejos, 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 de trabajar en agencia, tenía casi 40 años. De edad, no de trabajar. Entonces nosotros dijimos, a nosotros como un CEO, o sea, la información que usted nos puede decir, muy amablemente, no nos sirve nada. ¿Por qué? porque lo que nosotros necesitamos es, no sé, 80 años para atrás. Entonces, bueno, lo ponen a una entrevista un poco curiosa porque era uno de estos así como chicos muy design, que se creen que tienen así como mucha spoiler en la agencia, pero claro, por la edad que tiene, documentalmente no nos servía. Nosotros dijimos, no necesitamos a alguien de 50 años en adelante, ¿verdad? Y entonces a partir de eso empezamos a rastrear personas que habían trabajado en agencias hacía muchísimos años, viendo la lista, prácticamente ninguno diseñador gráfico. Entonces eran, construimos la historia del diseño gráfico a partir de personas que no eran diseñadores. y como ven la lista, todos son hombres, lo cual a nosotros sorprendió mucho. Entonces, bueno, esta persona que hay en la fotografía es don Norman Chacón y esta es una como de las mentes más brillantes en documentación gráfica que tiene en nuestro país y por suerte se encuentra con vida porque algunas personas que nos hubiera interesado entrevistar o tener información de ellos ya murieron hace 10 años o más. Entonces, es una fuente de información que ya este país perdió porque eso no quedó documentado en ningún lado. Entonces, cuando por fin hablamos con Don Norman y con todas estas otras personas fuimos recopilando información que en la primera entrevista de repente parecía poco relevante. Por ejemplo, ellos dijeron bueno, en los años 80 se hizo un anuncio muy famoso de galletas Comodoro por ser que ya las volvieron mascaras nosotros con galletas Comodoro en los años 80 por lo menos ya es un dato. Pero cuando la segunda persona nos dijo lo mismo y la tercera y la cuarta nos dijeron que en los años 80 el anuncio de Comodoro había sido importante nosotros dijimos bueno, aquí por lo menos hay un hito en la historia. Y a partir de eso entonces fuimos ya como consiguiendo estos hitos que podían dar pie a montar una exposición y entonces arné lo que fue a una línea de tiempo que aquí obviamente no se ve porque salió bastante gigantesca donde pude empezar con el primer volante y terminar en 2018 que era con la apertura de la exposición y ahí fui anotando con algunos datos importantes históricos que tenían que ver no solo con el diseño no es una línea gráfica no es una línea de tiempo el diseño es más que todo una línea de tiempo de la comunicación en Costa Rica pero está ahorita se lo muestro un poco más en detalle pero ahí está estructurada en tres partes a su izquierda pueden ver que está prensa al centro está radio y televisión y a la derecha está medios digitales todos los dos los dos de la izquierda conforman una línea digamos bastante larga que está conformada por comunicación de una vía esto quiere decir que el emisor crea un mensaje lo emite valga la redundancia el receptor lo recibe y hasta ahí llega la comunicación pero a partir de cierta época para acá están entrando lo que fueron los medios digitales y la comunicación se volvió de dos vías entonces ya se crea una retroalimentación y a partir de eso la comunicación cambia entonces les voy a poner la la línea porque me parece que los datos que se desprenden de ahí son interesantes los datos que se desprenden son interesantes y los datos que se desprenden Pues no pasó nada, por el que pasaba prácticamente lo mismo. Gracias. 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 Exactamente, eso es una línea de tiempo que tiene que ver con la comunicación, porque si lo hubiera hecho de diseño gráfico, creo que no hubiera pasado de 5 hitos. entonces a la hora de que ya por lo menos pude estructurar esta línea de tiempo ya tengo material con que trabajar lo que pasa es que lamentablemente sigo teniendo texto es como en diseño gráfico cuando uno está maquetando lo único que tenía era lo de Gipson nada más era una maquetación pero tenía que llenar casi 500 metros cuadrados de una sala como una exposición que lo único que tenía eran textos en la línea de tiempo entonces yo decía bueno, ¿qué hago? por suerte como faltando como como un mes para la exposición encontramos después de hacer todas estas 15 entrevistas a hombres encontramos a dos mujeres que como siempre fueron la salvatanda de todo la primera fue Margaret Dixby que además de la valiosísima información que nos dio ella misma representa un hito dentro de la publicidad de Costa Rica porque entre todo lo que ha logrado con su carrera creo que de las cosas más sobresalientes es que fue la primera mujer en el mundo en tener a cargo la cuenta de Coca-Cola dice que ella cuando iba a las reuniones de Coca-Cola en otro país se tenía que... entraba a una reunión donde había 100 personas y ella era la única mujer entonces digamos eso también es como como interesante o increíble de creer porque uno dice bueno, un mundo que está completamente o que ha estado completamente dominado por hombres llega una mujer donde una mujer que jamás tica donde no solo rompe este esquema sino que realmente puede haber un aporte muy importante y doña Margaret lo que hizo fue terminar como de de cerrar todos estos hitos de las campañas que han sido más importantes en Costa Rica porque en un punto yo dije bueno para hablar del diseño gráfico ya que no hay nada tangible por decirlo así voy a tener que empezar a hablar del diseño gráfico desde la publicidad y entonces fue entrevistando a todas estas personas como desde la publicidad fue un poco ilvanando esta historia y cuando estábamos terminando con la entrevista con doña Margaret ella nos dijo como muy emocionada dice ¿qué van a exponer en la muestra? y entonces nosotros como muy nerviosos le dijimos no sabemos todavía y entonces ella dijo ¿por qué? las agencias no les han facilitado documentos y nosotros dijimos bueno nos facilitaron todo lo que tuvieron pero no tienen nada o prácticamente nada y ella dijo ¿y ya hablaron con Carolina Ulloa? y nosotros le dijimos ¿no? ¿quién es? nos dijo bueno ella fue además de que trabajó durante muchos años bueno y sigue trabajando en agencias de comunicación ahora trabaja en una agencia propia ella fue esposa de 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 un señor que ahora más adelante se los se los muestro que él fue como el padre de la creatividad en Costa Rica así se le conoce dentro de las agencias de comunicación y dice y Carolina guardó todo lo de lo de Hernán porque Hernán falleció hace como 10 años pero él documentaba absolutamente todo lo que hacía y yo dije por fin ya tenemos algo entonces ella dijo los voy a poner en contacto inmediatamente la llamó por teléfono y le dijo mira Carolina aquí estoy en el museo talidad vos les podrías facilitar una entrevista y prestarle material y Carolina dijo sí no hay ningún problema entonces fuimos a la casa de ella que nos recibió maravillosamente sin conocernos y cuando yo llegué a la casa lo que tenía era una mesa de comedor como de 8 personas repleta de documentos gráficos de los años 70 para acá y yo dije bueno yo tengo exposición por lo menos 30 años 40 años ya salgo y entonces para para el museo fue sumamente enriquecedor y muy importante trabajar con ellas dos porque dentro de todo lo que nos encontramos verdad la todos los hombres lo que nos dieron fue información pero estas dos mujeres que además creo que han hecho una muy buena labor una desde el punto de vista de la publicidad y otra desde la documentación porque ha conservado todo merecía la pena digamos resaltar su trabajo entonces a partir de eso ya pues si pude elaborar un yo un curatorial expositivo donde ya pude distribuir las obras a través de la sala y bueno ya después de esto entonces establecí la exposición en cuatro líneas generales una que tenía que ver con mi historia que es la que a mi mamá me interesaba dos investigación en diseño gráfico unos proyectos bastante recientes tres emprendedurismo desde el diseño gráfico que me interesaba más la parte comercial pero no desde las agencias sino desde proyectos personales y luego el ejercicio el diseño gráfico como ejercicio creativo que era a través del concurso que hicimos con comunidad entonces en la en la primera parte que tenía que ver con historia ahí sí por suerte también Mauricio Garnier que es el el gerente general de de la de Garnier la agencia la agencia per se no guarda información pero él ha coleccionado muchas cosas algunas cosas durante muchísimos años puesto que la agencia la fundó su abuelo entonces gran material histórico que se mostró en la exposición fue porque Mauricio nos lo prestó directamente entonces ahí podemos presentar por ejemplo lo que hice fue como no puse en la presentación todo lo que mostramos en la exposición sino como solo algunos hitos dentro de lo que de lo que las personas hablaron ¿verdad? específicamente lo de Lins no fue ningún hito esto más adelante sí se presentaron otras cosas que sí fueron más relevantes pero me interesaba porque esto fue lo más atrás que logré encontrar gráficamente a excepción de lo que se mostraron en los periódicos y esto fueron pues afiches serigráficos que se pegaban en la calle ¿verdad? para estas campañas que hacía Lins contra los incendios o esta que es de 1956 esos eran los afiches que que hacía los dos pinos y que pegaban las pulperías como un personaje poco malicioso no sé algo que yo sí sabía que quería incluir en la exposición desde el día uno era el logo imperial porque en el criterio este es uno de los logos más bonitos que se han diseñado en el país al día de hoy se conozco quién es el diseñador o el grupo de diseñadores supongo que fue una persona que además tuvo que haber tenido una habilidad gráfica no solo mental sino manual para hacer esa águila con esas plumas a mano que yo no sé cuántas horas le tuvo que haber llevado sé que se diseñó por lo menos que se registró en 1933 cuando la cerveza imperial le pertenecía todavía a la cervecería Ortega que si ustedes lo ven abajo en la cuerda abajo dice que se le sirvió de San José Costa Rica nada más para que hagan las consultas yo acá lo sabroso yo hablaba de que por lo menos en algún momento había intervenido Oscar Váquia pero habría que preguntar a Carlos ok un comentario que recuerdo hace muchos años sí porque información de Oscar Váquia la encontré pero no encontré nada que dijera que había hecho él ni encontré productos pero no me extrañaría que estuviera metido ahí en ese en ese en ese rollo dicen porque además consulté a la cervecería para ver si nos podían facilitar y nos querían colaborar con la exposición les dirían que sí que con mucho gusto nos hayan a poner en contacto con la agencia que les maneja toda la publicidad y la agencia de la realidad y ya habíamos hablado con García que no tenía nada entonces bueno fue como también muchas gracias al final lo que nos facilitaron fue esto que por lo menos fue un algo sí y como le digo sí para mí este es uno de los lobos más bonitos que tenemos en Costa Rica porque creo que la estilización que se ha logrado con los años resumen también como muy bien cómo se va entendiendo el diseño gráfico conforme la historia creo que en la versión de 2014 ya lo dejaron un poquito ya dejaron un poquito pelona a la isla pero pero bueno me parece también muy honorable y respetable de los diseñadores que han manipulado el logo posteriormente que han decidido por decirlo así mejorar o estilizar la versión anterior y no le ha pasado por encima como usualmente y lo digo porque también he trabajado en diseño gráfico como usualmente muchos diseñadores hacen que cuando se les solicita mejorar una marca lo que asimile es decir bueno lo anterior ya no sirve y hagamos una cosa nueva cambio no sé desde 1933 hasta 2014 se ha respetado bastante bien la evolución de este logo y me parece algo pues que es muy meritorio otra de las de los hitos importantes que nos encontramos desde el punto de vista mezcla entre diseño y publicidad fue que antes de 1977 los uniformes de fútbol no tenían publicidad ¿verdad? y fue en el 77 la liga deportiva de la Valencia quien a través de la marca Lee empezaron a utilizar utilizar esto eso por supuesto que ya se hacía en otros países pero en Costa Rica todavía no entonces ustedes revisan los uniformes de fútbol de cualquier equipo antes de 1977 nada más tenían el número o información muy básica del jugador pero no tenían todavía publicidad un año después lo hizo Zapriza con Limpo y un año después lo volvió a hacer Zapriza con Valle que es una de las con Valle que es una de las campañas o uno de los uniformes de más recordación que tienen los costarricenses por un pequeño sendeo que hicimos y que han hecho en el Deportivo Zapriza que fueron muy gentiles en recibirnos y dijeron el mejor uniforme que hemos tenido desde 1978 ha sido Valle la gente es el que el que ama por sobre todas las cosas y entonces perdón son las cosas que uno dice y por qué si nada más es un logo en grande verdad que tendrá que la gente lo recuerda quizás porque es tan sencillo tan sencillo como la S que tenía el logotipo en ese momento y el color morado se posicionó tanto por los años que hace unos años no sé si hubo cuándo porque yo fui un político de fútbol pero cuando hace unos años Zapriza cambió a un morado más claro con un dragón con medio japonés tuvieron otra vez que devolverse al morado anterior y un poco asemejando a la tipografía anterior porque no les pegó entonces bueno la publicidad dentro del fútbol también ha sido pues bastante bastante importante esta es una fotografía de cómo se trabajaba en los en las agencias de comunicación en los años setentas verdad no sé si ustedes han visto la serie de Mad Men pero bueno también yo me la eché todo para la exposición por suerte tenía como ocho meses para hacer la exposición entonces me tiré la serie completa porque lo que lo que muchos de las personas que nos nos decían en las entrevistas era que lo que sucedía aquí era reflejo de lo que pasaba en Estados Unidos solo 40 años después entonces yo dije bueno lo que pasaba en Estados Unidos todo lo recopilaron en Mad Men entonces de repente me encontré cosas que efectivamente conforme iba viendo la serie iba recordando cosas que me decían en las entrevistas y les puse esta fotografía porque también desde más o menos desde 1921 que fue cuando se conformó cuando abrió la primera agencia de publicidad en ese caso en Costa Rica hasta los años setenta se trabajaba por duplas ya ahora se trabaja de una manera muchísimo más diferente las duplas eran creativo que era como la persona que pensaba la idea y el dibujante que era la persona que la ejecutaba gráficamente y usualmente los dibujantes no eran diseñadores gráficos porque todavía no existía la carrera entonces eran artistas y de los artistas que pasaban por de los artistas digamos reconocidos en Costa Rica que han pasado por agencias y que trabajaban como como dibujantes que se dan Gonzalo Morales Casafón Moisés Barrios que era de Guatemala que vivió varios años acá Fernando Carballo Hugo Díaz que eso lo que hacían era trabajar como dibujantes porque su carrera como artista todavía no le daba de comer entonces se metían a trabajar en agencias de publicidad y ahí es donde entonces encontré que los personajes más representativos de esa época en esta dupla por un lado estaba Hernán Ortega como les comentaba antes era el esposo de Carolina Ulloa quien lo facilitó toda la mayoría de aplicaciones gráficas para la exposición históricas uno fue Hernán Ortega y el otro fue Félix Alborola Hernán Ortega fue la primera persona en Costa Rica por lo menos hasta donde los textos y la gente le pudo comentar no sé si era alguien anterior a él pero al parecer fue la primera persona que fue a Estados Unidos y volvió a Costa Rica con un título y empezó a trabajar profesionalmente ya como graduado en comunicación antes de él la mayoría de personas lo hacían desde el punto de vista empírico y Hernán fue por ejemplo el que es el que se le conoce como el padre de la creatividad en Costa Rica y las frases de él que al día de hoy siguen viviendo son por ejemplo como a como pasta roma o si la ves así es por arriba o si la ves así es por abajo de la chiqui estas frases son de él entonces la mayoría de estas frases eslogan que se encuentran en los años ochentas y noventas si son como de ese estilo lo más probable es que sean de él la mayoría de ustedes que son muy jóvenes o como que lo han recordado o sea se acuerdan de los anuncios y pues pues él fue el que impulsó ese tipo de creatividad en Costa Rica también fue el primero que ganó un premio Clio que es de los premios en publicidad de mayor reconocimiento a nivel mundial y él obtuvo el primer Clio para Costa Rica pasaron después como como 17 20 años más o menos para que otra persona en Costa Rica pudiera ganar otro Clio y han sido pocos en el país los que lo han obtenido y este dibujo que puse es un retrato es una caricatura que hizo Hugo Díaz en 1977 que fue muy simpático porque en la oficina de Mauricio Garnier en Garnier él lo que tiene es esta colección de caricaturas de personas que trabajaron en Garnier retratadas por Hugo Díaz y esta de Hernán la tiene cabrera en su casa entonces cuando yo se la enseñé a Mauricio Mauricio me dijo esto es lo que completa como la pequeña colección me dice que curioso que lo tenga la esposa de él y que no lo tenga yo ¿verdad? porque claro era como que institucionalmente por decirlo así se había acostumbrado que se lo dejara la agencia y cuando en algún momento pues Hernán pasó por ahí pues él sí se llevó en su casa la otra persona fue Félix Alburol que este durante muchísimos años se consideró como el gran ilustrador y diseñador gráfico en Costa Rica creo que aquí Gretel no me deja mentir porque es como de los padres de la ilustración ¿verdad? no sé si algunos de ustedes recuerdan la revista Tambor la cual esto por suerte pude rescatar piezas para la exposición porque Ariel el hijo que es un fiel seguidor de su padre tiene guardado muchísimas muchísimas cosas de él y me restó material la revista Tambor fue una revista como súper sonada en los años ochentas y noventas para los chiquillos y él era quien la ilustraba quien hacía todas las viñetas quien hacía parte también de las ideas para las caricaturas entonces él ejercía no solo como el diseñador gráfico sino también como editor como el todo de esta revista y las aplicaciones son una maravilla porque las pintaba todas a mano las dibujaba a mano y las pintaba a mano con témpera y la técnica que tenía pues era súper buena y eso solo se puede encontrar en la casa de Ariel o tal vez dentro de algunos de sus hermanos y esto no quedó guardado en ningún lado se me dio comentarles también hice la consulta a Nación y Nación no guarda prácticamente nada y lo que guarda es en digital entonces lo que uno puede encontrar si va donde ellos lo podemos encontrar en Google tal vez un poco más entonces tampoco era como como fuente de información para el material entonces Nación no guardó no guardó tampoco de ninguna revista entonces bueno lo poco que se encontró fue porque lo tenía conservada la familia y de esta dupla que se trabajaba hace no muchos años ahora las agencias de comunicación que ya necesariamente son de publicidad trabajan así usualmente se dividen en cuatro grandes departamentos donde está el departamento creativo de producción tráfico y marketing entonces eso también habla de cómo el mercado se ha profesionalizado y aquí incluí algunos de estos hitos que les comentaba también otro fue el inicio del anuncio de los pollitos que no sé si ustedes lo recuerdan fue un anuncio muy controversial en su momento porque la gente empezó a decir que estaban explotando laboralmente a los pollitos porque claro los hicieron cruzar la calle los llevaban a la playa los llevaban a otro lado y eran un montón de pollitos donde los podían a trabajar efectivamente para producir anuncios no les conté pero este anuncio de everybody también fue muy importante en la época porque fue el que obtuvo el primer premio pregonero del once y me devuelvo porque lo enlacé con el del INSS porque me acordé de los gatos este anuncio fue súper caro porque tuvieron que traer siete gatos de Nueva York cuando en eso la publicidad gastaba miles de dólares en producción porque ya no pasa verdad que es tipo las campañas de Marlboro donde ustedes ven donde se nota que la producción era una cosa magnífica y pues aquí eso no estaba para nada alejado cuando tenían que hacer un anuncio si la agencia tenía que viajar 15, 20 personas a Cuba a Uruguay a Estados Unidos a filmar un anuncio se iban a costar a costar que eso no pasa entonces bueno para este anuncio se trajeron siete gatos de Nueva York y tanta cantidad de gatos porque cada gato tenía una personalidad distinta entonces el anuncio salió en televisión y también salió en prensa y el anuncio en televisión era muchísimo más complicado porque los gatos además de que tenían que ser iguales cada uno tenía que responder de manera anímica diferente a lo que se quería lograr con el anuncio entonces tenían que estar cambiando de gato para que el anuncio fuera así exitoso cuando la nación empezó a imprimir en color quienes estaban en ese momento en la dirección general y también en la dirección de arte vieron que en Costa Rica no se estaba aprovechando lo suficientemente el color ya que podíamos incluir a cuatro tintas podíamos hacer publicidad mucho más bonita o creativa interesante entonces crearon el concurso del premio negro de bronce que fue el primer concurso que se hizo acá en Costa Rica relacionado con el diseño y con la publicidad desde 1981 y las categorías se dividían en dos en color y en blanco y negro y el anuncio que ganó color fue este luego ya cuando cuando estaba cerrando la exposición unos días antes de empezar a montar fui a Garnier a recoger las piezas que me iba a prestar Mauricio y en su oficina me encontré un cuadro que no he encontrado antes que fue que fue este que es un un óleo que está en perfecto estado de conservación que además restaurado hace un par de años de Gonzalo Morales que para quien no sabe Gonzalo Morales fue un pintor bastante importante en Costa Rica y Gonzalo trabajó igual que otros que les comenté antes durante varios años en agencias en este caso en Garnier para sustentarse y un día pues hablando Alberto Bernier que fue quien fundó la primera agencia de publicidad en Costa Rica en 1921 hablando con Gonzalo le dijo que hice un retrato y pues el retrato todavía se encuentra en perfecto estado de la agencia entonces también me interesaba tener esta pieza dentro de la exposición porque era como hacer un vínculo entre el arte y el diseño verdad ligado a la publicidad que es donde un poco se empezó a unir esto en los años 70 y hasta aquí era la parte de historia luego me interesaba poner una sección más pequeña que tenía que ver con investigación que yo escogí tres proyectos el primero fue Fombre Limas que fue un proyecto que hicieron los diseñadores Ariel Borola y Carlos Redondo donde ellos se inventaron por decirlo así una fundación de cual obviamente es ficticia donde rescate a los personajes corporativos esta la presentaron en el museo en 2014 y era una exposición donde ellos donde ellos recopilaron la mayoría de personajes corporativos que se han ilustrado en Costa Rica entonces a mí me interesaba volver a poner un poco de esta exposición en esta muestra pero vinculándolo ya con la parte más gráfica y publicitaria por ejemplo puse a dialogar algunos anuncios de laxa de los años 70 como el personaje de laxa que me encontré en los fundos de Dimas y como pues por un lado se hacían personajes corporativos y por otro lado se hacía publicidad y estos anuncios resultaron ya como un dato más anecdótico resultaron como un vínculo muy bonito para algunas personas ahora en la exposición porque uno promocionaba San Salvador cuando San Salvador estaba saliendo de poco de la guerrilla por los acuerdos de paz en Centroamérica entonces lo estaban tratando de promocionar como un destino turístico y otro era Venezuela cuando están su máximo apogeón algunos venezolanos que dieron la exposición se acercaron y me dijeron Daniel gracias por poner esos anuncios de Venezuela y bueno yo no los puse intencionalmente por la situación en la que estaba en Venezuela ahora yo lo puse porque era prácticamente lo único que tenía pero hasta resultó bonito desde el punto de vista digamos de vínculo con los públicos porque si para ellos es como tener un buen recuerdo de su país en este momento que están en una crisis bastante bastante horrible otro de los proyectos de investigación es IDANTICA que es el de los diseñadores Claudio Corrales y Juan Chobetan Kurt donde ellos se han dado la tarea de investigar el diseño vernáculo en nuestro país y no solo lo investigan sino que van un poco recopilando pero además también generan productos gráficos nuevos a partir de de conversaciones con los diseñadores y el tercero era y el tercero era Mr. Maskin que los tres proyectos ya de alguna manera se han presentado en el museo en exposiciones individuales colectivas el tercero Mr. Maskin que es este rotulador famoso que supongo que ya todos conocen que ha rotulado la mayor parte del centro y el sur de San José con una tipografía que es completamente propia autóctona y que la ha desarrollado por unos años y es muy muy característica de este sector en San José la tercera línea tenía que ver con el emprendedurismo un poco digamos que con economía naranja donde me interesaba incluir a tres marcas de diseño y escogí a tres marcas además de tres diseñadoras que ahí sí uno de los criterios fuera quiero que sean mujeres porque ya que me encontré el dato de que el mundo de la publicidad y el diseño ha estado dominado tanto por hombres yo dije bueno voy a poner tres proyectos de mujeres que además cada día van más para arriba bueno es Colage Ticeni de la enseñadora Erika Celedón donde ella ha ha visto la naturaleza tropical de nuestro país desde un punto de vista muy muy lúdico verdad y muy relajado y esto no solo le gusta a los costarricenses sino que se le vende como pan caliente para los turistas otro día es Hola Lola que es como la marca más grande que tenemos en este momento verdad y además que las tres son diseñadoras gráficas que lo que han hecho es diseño gráfico aplicado a producto verdad y no está para nada ligado a la publicidad ni a la comunicación como en la otra parte de la exposición sino que esto sí es realmente digamos diseño gráfico por el duro Hola Lola que ella lo que ha visto es el paisaje de Costa Rica es de otra manera completamente distinta como la habíamos visto antes es un souvenir bastante depurado y bastante fino verdad es como el souvenir por decirlo así en siglo XXI ella dejó del lado la ranita la guaya morada en pura vida y lo que hizo fue observar Costa Rica de una manera distinta o más bien de una manera como la hemos visto siempre pero la graficó de una manera como se ha graficado muy distinta a como se ha graficado siempre y pues a mí me interesa muchísimo también mostrar eso y por último está la marca perdón esto es de Hola Lola es de la diseñadora Felicila Gierle y por último está Lico Peno que es de la diseñadora Catalina Naranjo que ella lo que hace es a través de también de producto de diseño gráfico para el aplicado producto tiene una línea de trabajo donde sobre todo realza el papel de la mujer verdad yo le digo que tiene una serie muy bonita que es con personajes mujeres tanto costarricenses como extranjeras que eso fue lo que yo resolí para la exposición donde donde realza verdad a través de la biografía y el grafismo de la mujer realza de la labor y por qué han sido importantes desde el punto de vista histórico y por último para la exposición estaba la parte del concurso que como les decía entra un concurso realizado en conjunto con comunidad donde a nosotros lo que nos interesa entonces era mostrar esta parte del diseño gráfico que no está necesariamente supeditada a un cliente sino es lo que el diseñador gráfico llega a ser a su casa y lo hace porque se le antoja y no le tiene que dar cuentas a nadie entonces ahí lo que hice fue integrar en la exposición todas las piezas la exposición no era ni cronológica ni temática sino que más bien era como crear una diversidad de lenguajes y diálogos entre unas piezas y otras entonces era como una exposición de diseño gráfico y publicidad en general donde por ejemplo estos afiches que están a la izquierda que dicen George W. Bush son de José Alberto Hernández son de la colección permanente del museo entonces también me interesaba un poco sacar piezas que el museo ha coleccionado en los últimos años estas son algunas algunas vistas de la exposición y como lo que lo que salió a partir de las entrevistas de como el deporte había sido un hito dentro de la publicidad o la publicidad un hito para el deporte como se han complementado entonces si se creó como una esta parte era como más temática como la sección deportiva desde el diseño ahí se puede por ejemplo los anuncios del INSS dando un papel abajo en el teléfono estaban los anuncios de los pollitos que no sé si lo detallaron antes pero lo que hice con los pollitos fue poner los anuncios que se habían hecho en los 90 con la versión actualizada que se hicieron en 2015 aproximadamente también en seguro de los pollitos solo que ya no eran esas grabaciones de producción millonaria que se hacían antes sino que ya es animación y tal entonces también como ha como ha evolucionado el diseño en ese sentido y finalmente que esto lo puse porque Pablo lo lo compartió en el en el Facebook ¿verdad? ¿cuáles serán las repercusiones que alcances que haya tenido esta exposición? entonces bueno lo puse con una imagen muy bonita que me encontré en internet y a ver yo como que lo que desprendo de esta lo que se desprende para mí de esta investigación que terminó en exposición o que fue como una investigación obligada para ver que se exponía es que el mundo de las agencias de la academia y del museo están completamente distantes lo cual eso es por un lado muy curioso por otro lado muy tonto porque yo creo que si lo que nos interesa a todos es tener un mejor producto de diseño en general deberíamos de alguna manera ver como creamos alguna alguna alianza luego algo que se dividenció completamente es que el sector si se ha profesionalizado ¿verdad? desde 1921 bueno desde 1830 cuando se creó el primer volante que era una cuestión meramente tipográfica hasta 1921 cuando se abre la primera agencia de publicidad en Costa Rica hasta 2019 como vemos que se puede perfectamente vivir de diseño gráfico sin necesariamente o trabajar en la nación o trabajar en una agencia o dedicarse a la fotografía que eso es todavía yo creo que en los 90's cuando los estudiantes salían de la carrera de diseño en proyectos gráficos como se le llamaba eran las únicas posibilidades que tenían ¿verdad? y ahora ya un diseño gráfico puede trabajar en cualquier cosa y puede dedicarse a si quisiera a nunca trabajar en una en una agencia y perfectamente puede vivir del diseño otra cosa es que la universidad puede hacer aportes de la investigación y me parece que más bien es quien debe dedicarse a hacer esta investigación de la universidad sobre todo la universidad de Costa Rica que es uno de los pilares más importantes de la investigación debería debería ser esta entonces a los estudiantes de diseño gráfico yo les les invito a que sus proyectos de grabación no lo saben necesariamente de imagen corporativa como lo hice yo como era lo usual que no me arrepiento pero bueno es una tendencia que creo que ha tenido la carrera de diseño gráfico aquí en la UCR así es que la mayoría de proyectos son de imagen corporativa explorar un poco más de eso y dedíquense también a la investigación porque en Costa Rica todavía hay muchísimo que investigar y por último es una recomendación también para los diseñadores gráficos y es que no sigan tendencias porque seguir las tendencias sobre todo ahora a partir de redes sociales lo único que hace es estandarizar el diseño y hacerlo convertirlo en algo tremendamente aburrido entonces aquí nada más quisiera recalcar el nombre de la exposición fue Breves Anotaciones porque eso fue al final lo que pude recabar una breve anotación una pincelada con un sketch muy general de lo que es la historia del diseño gráfico en Costa Rica comentando con otra gente con diseñadores profesionales y con profesores también universitarios durante la exposición me dijeron bueno ¿por qué no incluyó diseño vernáculo? y yo bueno el diseño vernáculo lo poquísimo que se incluyó es por ejemplo lo de Mr. Maskey o lo de Iventica ellos lo han investigado porque nadie más lo han investigado y yo no puedo ir a arrancar un rótulo de la calle o no puedo ir a despintar un rótulo que ya pintaron hace años y le pasaron por encima y nunca nadie documentó entonces el diseño gráfico en nuestro país lo poco que queda se está documentando y lo mucho que se ha hecho lo más probable es el salio perdido porque nunca nadie lo documentó entonces creo que también digamos queda bastante para investigar y para mí esto es esta exposición fue para mí o sea para el museo fue un reto porque fue investigar en algo que ninguna otra institución había investigado desde el punto de vista y nosotros aunque estamos satisfechos con lo que logramos no estamos satisfechos con el resultado total porque esto es apenas como un ensayo de lo que se puede seguir haciendo lo que pasa es bueno el museo no lo podemos hacer todos nosotros porque tendríamos que dedicarnos solamente a este proyecto y creo que más bien es eso es como crear enlaces entre lo que sería museo agencias y universidad para ver si se continúa construyendo la historia de diseño gráfico que en este momento pues prácticamente no existe pues existe muy poco entonces de mi parte sería eso no sé si alguien tiene alguna pregunta comentario para ver si Gracias por ver el video.